Acuario, hola, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura para saber solamente sobre un ex, ¿bien? Aplica a Sol, Luna o Ascendente en tu signo Acuario. Ya sabes que te doy esta información por si conoces esos signos de tu carta natal para que puedas ver también esos otros videos. ¿Por qué? Porque al ser una lectura colectiva, Acuario, podría darse el efecto espejo, podría darse que resuene mucho contigo, poco o nada. Es totalmente normal, por eso siempre te aconsejo, si conoces esos otros signos en tu carta natal, que veas también esos otros videos para ver cómo te va resonando. Te pido también que mientras yo ordeno, vayas pensando en ese ex. No importa el título de la relación, no importa si terminaron ayer, hace un mes, hace un año, eso no importa, ¿bien? Vamos a tratar de enganchar su energía, vamos a ver cómo está esta persona en el presente. Primero es ver a la persona, en qué anda energéticamente, ¿ves? Y después vamos a enlazar su energía con la tuya para ver qué piensa de ti, qué siente por ti y obviamente qué va a hacer respecto a ti de aquí al próximo mes. Estamos a mitad de abril, así que esta lectura es hasta mitad de mayo aproximadamente. Yo siempre te digo, desde que enganchas el video, desde que lo ves, dale un mes aproximadamente para que se logre manifestar la energía que aparece acá. ¿Bien? Por mucho que ahora no te resuene del todo, dale tiempo, dale tiempo acuario. ¿Ok? Te agradezco nuevamente estar acá, comenzamos. Vamos a sacar una carta de este tarot maravilloso que me va a hablar de la energía, de la energía del mes de tu ex. ¿Bien? Tenemos el 10 de discos que tiene que ver, se llama acá tradición esta carta, y tiene que ver literalmente primero con eso, con seguir patrones establecidos, con empezar a armar patrones tradicionales en su vida, ¿bien? O con, mira, en este caso con ver que en su propia vida quizás las tradiciones familiares, los patrones, o lo lindo que se supone que tiene que ser mi vida, o que tuvo que haber sido mi vida, sobre todo en la infancia y adolescencia, no fue tan así. Siento que hay una toma de conciencia este mes por parte de esta persona, y una toma de conciencia respecto a temas dolorosos que vivió en el pasado y que ahora, en este mes, le van a estar doliendo y mucho. Así que te digo, hay una sensación de karma que me viene con esta combinación de cartas, que estaba escondido como en una olla. Yo te lo digo así, de una forma lo más neutra que encuentro, porque como tú conoces a tu ex, tú sabes su historial de vida, quizás te contó cosas dolorosas que vivió en su infancia o en su adolescencia, o hace mucho tiempo, o situaciones que vivió que lo hizo sentir vulnerable, vulnerado. Siento que estos dolores de su pasado, en algún punto, como te digo, los encerró en esta olla, en esta caja, y tal vez tiró la llave, pero ahora explotó, no hay forma de esconderlo, y tiene que empezar a trabajarlo, porque va a tomar o va a caer en cuenta que no ha sanado aquello doloroso que sufrió. Se va a dar cuenta que no ha mirado profundamente cómo esos hechos dolorosos de su pasado lo configuraron en este presente. Y puede ser para muchos configuración a nivel mental, a nivel emocional, y la forma en que esta persona, este ex, se relaciona con los otros, puede ser una causa directa de cómo fue tratado en su infancia. Acuario. Siento que, para los que aplique, yo sé que no es para todos, sé que es general, pero siento que para los que saben que su ex pueda sentirse identificado con lo que digo, es como que podría haber en su discurso una palabra o una oración como me han quitado un poco de infancia, me la rompieron, un niño no debería pasar lo que pasé. Y repito, puede ser la niñez, puede ser la adolescencia, preadolescencia, incluso la adultez, cuando la persona no logra o no logró crecer emocionalmente. ¿Ves? Ese niño herido se mantuvo a través del tiempo. Así que te digo, Acuario, tu ex no está bien emocionalmente hablando porque va a estar procesando esto con mucho dolor. Mes potente, mes intenso, mes de trabajo interior, mes de sentir incluso en el cuerpo, si esta persona tiene tendencia a somatizar dolores en su cuerpo, puede ser que sienta dolores físicos, que se sienta un poco decaído, un poco enfermo este mes. También puede ser. Para los que tienen hijos, para los ex que tienen hijos, puede ser que un hijo se enferme. O una hija. ¿Ok? Y eso obviamente va a preocupar mucho a esta persona, muchísimo. Bueno, Acuario, vamos a ver ahora respecto a ti. Me tomé más tiempo de la habitual porque salieron cartas muy, muy dolorosas acá. Entonces, ¿qué piensa el ex de Acuario de ti, Acuario? ¿Qué piensa tu ex de ti? ¿Qué piensa tu ex, Acuario, de ti? Vamos a ver. Recuerda que se puede dar el efecto espejo. Toma lo que te vaya resonando. Voy a sacar inmediatamente por el qué siente. ¿Qué siente tu ex respecto a ti, Acuario? ¿Qué siente tu ex por ti? Una más. Uy, no puedo dejar esta sola. Tengo que sacar una más. Ok, perfecto. Mira. Esta persona. Tengo el sota de corazones, 5 de bastos, el hierofante y el 8 de copas acá. Yo siento que sí va a estar pensando en ti este mes. Quizás no 24-7 porque tiene otros problemas en su espalda, en su mente. ¿Ves? En su sistema energético. Me dice que está complicada un poco la vida este mes de esta persona. Emocionalmente hablando sobre todo. Entonces, sí, puede que te recuerde, puede que comprenda que contigo había un potencial, un potencial de verdadero compromiso. Yo no sé qué tipo de vínculo tuvieron ustedes dos, qué etiqueta, a eso me refiero, eso lo sabes tú, si hubo noviazgo, matrimonio, amistad con beneficios. El que haya sido el vínculo, esta persona sabía que pintaba o que podía seguir creciendo. Pero comprende, bien, que al no llegar a esos acuerdos que se supone que tienen que llegar las parejas. Con respecto al nivel de entrega, con respecto a los tiempos que yo entrego al otro, con respecto al nivel de compromiso que yo entrego. Obviamente hay un desnivel. Tú sabes quién se pone dónde. Tú sabes si tú querías más compromiso o la otra parte. Tú sabes lo que dabas o la otra parte. Ves, esta persona también está consciente de esto y comprende que eso fue, en el fondo, lo que empezó a gatillar esta distancia entre ustedes. Este darle la espalda al mundo emocional. Es como que veo un enfrascamiento. Y cuando te digo veo, es lo que esta persona va a estar recordando este mes. De las discusiones o las desavenencias más que aquello que nos unía. Aquello que nos convocaba a estar juntos. Acá sin duda, y esto lo digo creo que para algunos casos muy poquitos, acá hubo triángulos amorosos. De hecho, pueden haber sido amantes, matrimonio, tener un amante por fuera. Repito, si no es tu caso, esta parte déjala pasar. Bien, pero hay una sensación de recordar el cariño que hubo y el desamor, la desconexión de ese cariño. Pero recordarla con pesar, con un poco de tristeza, a pesar de que no vas a estar pensando 24-7 en ti, por todos sus otros temas que están brotando. Es como que extrañará este mes una palabra tuya. Una forma en como quizás tú, con una oración, con una frase, podías decirle, hey, acá estoy. Y a lo mejor no ordenar su mundo, sino que simplemente hacer acto de presencia. Acá estoy, comprometido, comprometida contigo. Yo veo acá signos de aire, signos de agua, y se podría colar también un virgo entre medio, un leo de los de fuego. En la energía, en su corazón, esta persona comprende que ya se acabó. Esta situación entre ustedes dos, ya comprende eso, por mucho que en su momento pintaba para un súper compromiso. Y es como que, mirando hacia el suelo como lo está haciendo este personaje, comprende que se ha farreado o fue farreada esta oportunidad de comprometerse de verdad. Acá en mi lectura yo no estoy buscando al culpable, quién fue el que no se comprometió o no. Eso lo sabes tú, Acuario. Pero hay esa sensación energética acá de decir, wow, tuve en potencia todo. Y por mi orgullo, por mi forma de ser, porque creí que mi punto de vista era más importante que el otro, quizás no logré ver en ese momento la forma de no chocar, de no darle la espalda a este cariño. Yo siento que esta persona está en una especie de duelo todavía respecto a ustedes. Aunque te hayan dejado o aunque tú hayas dejado. Hay una sensación de dolor, recuerda que está pasando en este mes por cosas realmente fuertes, emocionales. No está bien. Y no te lo digo para, viste, alegrarte que, ah, qué bueno que esté mal. No, no, al contrario, sino que para que quizás puedas ver que en su corazón y en su cabeza no hay mucho espacio en este momento para alimentar algún tipo de emoción. Yo creo que debe quedar una gotita de cariño guardada en ese baúlcito que todos tenemos de los momentos lindos. Pero nada más. Está cambiando este ex, este mes. Hay una alquimia potente. Y puede ser este mes y los meses anteriores, ojo. Hay una alquimia potente que está pasando en su mente y en su corazón. Esta persona se está sintiendo un poco sola. Triste. Y es como que por momentos puede conectar profundamente con esas emociones desafiantes. Pero veo que esta persona en otros momentos es como que no se hiciera cargo de lo que le sucede. Yo mandaría a terapia a este ex. No porque está loco o loca. No, no, no. Sino que porque hay una necesidad de contención profesional y emocional acá importante. Importante. Está completamente desconectada esta persona respecto a las emociones respecto a ti, Acuario. A eso quiero llegar. No veo emocionalidad activa. Esa sensación como de duelo todavía por lo que se perdió. Esto es lo único que te puedo decir, viste, que es un poco en negativo. Porque a nivel emocional es como que no está logrando latir ese corazón. Ni por ti y quizás por otras cosas tampoco. Por eso sale a nivel mental esto de recordar la potencia que hubo, pero bueno, no se pudo. Qué fuerte, qué fuerte esta lectura, qué fuerte. Vamos a ver qué va a ser respecto a ti. Voy a hacer dos grupos acá, Acuario. El primer grupo va a ser con contacto. Yo voy a anotar el minuto exacto en el que comienza este grupo en el video, en la descripción del video. Y después viene el grupo sin contacto, lógicamente. Bien. Entonces, vamos al primer grupo. Primer grupo con contacto. ¿Qué hace tu ex respecto a ti con contacto? Este qué hace, quiero ver si hay una movida romántica de querer hablar, de querer reconstruir algo, etc. Vamos a ver qué hace si tienes contacto con esta persona. Porque hay hijos, trabajan juntos, etc. Déjame mirar. Mira, yo siento que durante la primera quincena ves que esta lectura dura más o menos un mes, desde que la ves. Entonces, cuenta las primeras dos semanas. Siento que esta persona va a tener como ganas de hablarte, de acercarse. Pero es como que va a ser un amague, un intento. Y creo que es como cuando viene el mar, lo quiere hacer, pero después se devuelve y no lo hace. Va a andar pensando en hablar, obviamente hablar un poco diferente a lo que ya conoces que hablas con esta persona. Pero siento que para la segunda semana o las segundas dos semanas, bien, del mes que viene, de aquí en adelante, esta persona sí se va a acercar desde otro punto. Le va a costar, le va a costar un montón. Yo no veo que se acerque para recuperar el cariño, el compromiso o el amor. Yo siento que se va a acercar buscando tu palabra, tu oído, aquel oído o aquella palabra que ya conoce, que comprende, que puede llegar a ser un poco contenedora o amistosa. Va a ver si se puede, pero va a buscar de verdad que hablar con alguien que lo conoce hace tiempo, que comprende por lo que ha pasado. Quizás te va a contar un poco de esto difícil que está transitando, Acuario. Si tú se lo permites, por supuesto. Paralelo a eso, yo veo que los ex de este grupo con contacto puede ser, recuerda que es general, puede ser que ya esté también lidiando con alguien más, que haya otra persona cortejándolo o cortejándola, pretendiendo su cariño, sobre todo si son signos de agua. Pisces, escorpio, cáncer, sobre todo en sol, luna o ascendente. Acuario. Entonces, se acerca sin ningún plan, se acerca sin querer volver a tener un compromiso serio, tengo el loco de base. Entonces, me habla de sí, hay un movimiento. Ahora, ¿qué sale de este movimiento? Siento que en cada caso va a ser súper diferente y particular, porque es como que vas a notar, ¿va? ¿Mi ex me está hablando? ¿Me está coqueteando? ¿O está buscando una contención, una calidez, una amistad en mí? Siento que va mucho más por el lado de buscar tu cariño como amigo o como persona, como te explicaba, que lo conoce, más que buscar ahora una reconciliación. Está en crisis. Y siento que tu palabra puede ayudar a manejar un poco mejor esta crisis en esta persona. Ve qué haces, Acuario. Veamos, un mensaje para Acuario con contacto. Salió volando. Te dice, el autorrespeto te va a hacer más atractivo románticamente hablando. Ámate a ti primero, por supuesto. Esto ya es sabido, por supuesto. ¿Cómo debería actuar, Acuario? Toma una actitud tolerante. Sí, yo siento que esta persona realmente va a necesitar hablar contigo, como de amigo, amiga, amigo, amigo, como sea. Bueno, ve tú qué haces. Vamos a ir al segundo grupo entonces, sin contacto. Segundo grupo sin contacto. ¿Qué hace el ex de Acuario respecto a ti, Acuario? Tenemos la emperatriz. Haz de Copas. Perdón. Haz de Oros. Mirá lo que dije. Tres de Copas. Ahora sí salieron las copas. Una más. Diez de Copas. Esta persona sí aparece. Ya te voy a decir los detalles. Dame un segundito. Dos de Bastos. No puedo dejarlo ahí. Una más. Sacamos de este costado. Ya que me dijeron que no sacaba nunca de acá, que siempre sacaba de este de otro lado. No sé por qué. Y nueve de Pentáculos. Sí, esta persona aparece. Y en primera instancia aparece en buena onda. Puede ser que quiera que se vean así, como amigos. Es como, al menos este mes no va a entrar pidiéndote reconciliación, no va a entrar pidiéndote perdón, quiero sanar o quiero hablar de lo que pasó. No lo veo así, pero sí veo esta persona muy abierta y seductora, bien, como para recordar los momentos lindos, pero sin la carga de fuimos pareja. No sé si logro explicarme el concepto que veo acá. Va a estar ahí. Recuerda que está pasando momentos difíciles. Tal vez no tan difíciles como el grupo anterior, que sí está derechamente en crisis, a los que sí tienen contacto. Pero los que no tienen contacto, se puede dar quizás, si tú lo permites, Acuario, juntarse, verse, en la medida de lo posible. Yo sé que hay una segunda ola, que hay mucha cuarentena por todas partes. Puede ser virtual también la junta. Sí, me suena mucho a una junta física, pero vamos a dejarlo así. Conectan de vuelta. Esa es la intención. Conectar en la buena onda. Y es como que, si logras conectar sin exigir conversar, hablar, que me pida perdón, siento que pueden salir momentos muy lindos, graciosos incluso, en donde descubras cuánto disfrutas la presencia de esta persona en tu vida. Yo veo que esta persona no anda buscando, este mes y al menos tres meses más, no anda buscando el reconstruir un vínculo, o ponerse serio, o etiquetar nada. Incluso puede ser que no pase algo físico entre ustedes, sino que simplemente un acercamiento amoroso, amigablemente visto. Amoroso, alegre, buena onda, sincero, fíjate, sincero, acuario. Porque esta persona te quiere. De los dos grupos, viste que yo te decía que este ex está muy desconectado del mundo emocional y que todavía queda esa sensación como de duelo. En este grupo, sin contacto, al menos esta persona se permite el buscarte. Se permite el admitir que siente que hay algo pendiente entre ustedes dos. Por eso se acerca. Y tal vez ese algo pendiente no necesariamente es retomar ya el vínculo, sino que retomar eso lindo, esa comunicación, con esa alegría que brotaba de ustedes juntos cuando no había problemas. Así que sí, esta persona se acerca. Dale tiempo, hay que ir viendo qué va a pasar más adelante. Ver en qué puede decantar este tema. Pero puede ser un mes bastante gratificante para ambos. Y piensa que esta persona está viviendo escenarios difíciles. Puede ser que busque también esa alegría, esa contención de tu parte. Mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Bien, el pensamiento positivo acá es la clave para ti. Te están diciendo tus ángeles. Los ángeles del romance. Bien, ¿cómo debería actuar, Acuario? Toma una actitud conectada. ¿Ves? Te dicen por lo menos ve que tiene que decirte. No cortes en primera instancia. Acá va a ir pasando lo que tú habilites que puede ir pasando. Pero de verdad esta persona si te dice, por último seamos amigos, te quiero como amigo porque vales como persona. Te lo está diciendo de una forma real. De una forma real y quizás, al menos en este mes, sin segundas intenciones, solo pasionales, por ejemplo. No, 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 no es solo que busca el deseo acá contigo o la intimidad. Busca tu cariño, tu presencia. Ese oasis que significas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, Acuario, tu lectura de expareja. Medio marzo, medio abril o desde que lo veas un mes. Te dejo mi correo por si necesitas una lectura profunda y privada. Tarot despierta arroba gmail punto com. Es la única forma que tengo para comunicarme. No uso WhatsApp, no tengo Facebook, no uso Twitter. Lo que sí tengo es un Instagram. Tengo solo una cuenta y la dejo escrita acá abajo, en la descripción del video, por si quieres seguirme, ¿te parece? Te dejo un abrazo enorme, Acuario. Que estés muy bien. Te dejo un abrazo enorme, Acuario.